Mucha atención, el alcalde de Medellín acaba de anunciar la reapertura de aeropuertos. Andrés Noreña, ¿de qué se trata? Andrés, televidentes, ese anuncio llega después de una reunión con la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos y luego de presentar los protocolos al Ministerio de Salud y también de las pruebas pilotos realizadas tanto en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro como en el Olaya Herrera de Medellín. Escuchemos al alcalde de esta ciudad anunciando esta reapertura de aeropuertos. Gracias a medidas como el 4-3 que además nos han dado oxígeno suficiente para continuar el proceso de reactivación económica. En este caso se trata de los aeropuertos. Medellín abre la operación, tanto la de Río Negro como la de Medellín, con aquellas ciudades o que ya hayan pasado su curva epidemiológica o que estén en el mismo tiempo epidemiológico de la ciudad de Medellín. Queda esta aprobación entonces a la espera también de que sea aprobada por el Ministerio de Salud y por el Ministerio del Interior.